Hola, mi nombre es Francisca, tengo 13 años de edad y soy dominicana. Cuando yo sea grande quiero ser una actriz muy famosa y presentadora de televisión. ¿Qué es la niña? Mis más profundos deseos y aunque no me puede decir cuándo, él tiene una vida muy hermosa preparada para mí, escribió la presentadora de televisión en las redes.